Lo último en Noticias Caracol. 3.27, mucha atención, delincuentes, acaban de robarse un carro en Villavicencio con un niño en su interior y a esta hora hay todo un operativo de búsquedas. Ney, de Rico, ¿qué fue lo que ocurrió? Así es, Vanessa, a esta hora las autoridades tratan de ubicar la camioneta o el vehículo Renault Sandero de color naranja de placas IWZ porque se llevó a este punto exactamente en el barrio El Morichal, sobre la carrera 18B con 35A. En este punto de la ciudad de Villavicencio, unos delincuentes se hurtaron la camioneta al interior, llevaba un menor de tan solo 12 años. Hasta el momento no se sabe absolutamente nada, ni qué fueron los hechos, ni por qué se produjo el rapto del menor y pues también el robo de esta camioneta. A esta hora se adelanta un consejo extraordinario de seguridad en la Policía Metropolitana de Villavicencio con el fin de dar el paraero del menor. Lo están buscando por tierra y también un helicóptero. La Policía Nacional está sobrevolando la área metropolitana de Villavicencio. Por ahora está la información desde Villavicencio. Sneijder Rico, Noticias Caracol. Un niño dentro de ese vehículo, Sneijder, de 12 años. Vamos a estar pendientes para ampliar la información en cualquier momento. Sucedió en Villavicencio.